Día de la patria en Argentina. El presidente ultraderechista Javier Milei se displazó a la provincia de Córdoba. Conmemoró los 214 años de la revolución de mayo previa a la independencia y aunque fracasó su particular pacto de mayo para la cita por no reunir los apoyos suficientes, sí lanzó promesas. Quiero aprovechar esta ocasión para anunciar que una vez que estén aprobadas las leyes bases y el paquete fiscal, el gobierno nacional avanzará en una reducción significativa de impuestos. Milei tendió la mano de nuevo a los gobernadores. Dijo que cuando se apruebe en el Congreso su ley bases que busca reducir la intervención estatal en la economía y su paquete fiscal, creará un consejo de mayo, una nueva versión de lo que pretendía ser este sábado un símbolo de refundación nacional. Lo analizó para France 24 el periodista argentino Nicolás Marcico. A partir de esta situación y esta ley bases que no avanza y que no llegó para esta fecha como pretendía el presidente de la nación Javier Milei, esto es una búsqueda de volver a intentar un nuevo acuerdo, una nueva posibilidad de pacto con los diferentes actores de la sociedad y de la política argentina. Argentina tiene una inflación cercana al 300%, mientras la economía se hunde en recesión y la pobreza se sitúa en alrededor del 50%.